Si eres un americanista de corazón y quieres estar al tanto del equipo de tus amores, entonces suscríbete en el botón rojo. Como ya lo había comentado en un video anterior, Edgar Mendez estaba siendo investigado por la comisión disciplinaria por haberle escupido en la cara al güero Díaz. Tras su fracaso con su disque equipo grande. Esto causó mucha molestia en toda la afición y en los jugadores. Lo bueno es que ya hubo justicia en este caso. La comisión disciplinaria llegó a la C. Conclusión de que Mendez es culpable y por lo tanto tendrá que recibir un castigo de seis partidos. Se perderá el inicio de la apertura 2018 y el Cruz Azul se quedara sin su jugador estrella. Lo bueno de esto es que por fin las habrá justicia para las aguilas quienes han sido perseguidos por el arbitraje en la liguilla y en todo el torneo. No por nada rompió el récord de más penales marcados en contra con 10. Dato que nos hace preguntarnos muchas cosas. Yo creo que el castigo debería ser más grande por la diferencia de edades ya que Edgar Mendez es ya un jugador maduro que se puso a faltarle el respeto a un chico que apenas está empezando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántos partidos le tenían que dar? Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.